Esa canción se llama ¿Cómo te extraño? Sabes, no te dejo de pensar Sabes que sin ti no puedo estar ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Sabes, no creo, fue casualidad Que hayas tú venido a este lugar Él te ha mandado Fue mi regalo Ven entre tu mente Tú también lo hiciste Pero ya te fuiste Me has dejado triste Y me metré en tu mente Y tú también lo hiciste Pero ya te fuiste Me has dejado triste Y solo Porque te extraño Sabes, nadie ocupa tu lugar Y que tú en mi mente siempre estás Pero te extraño Pero te extraño Como te extraño Tu calor siempre me cubrirá Y tu esencia me acompañará Pero te extraño Como te extraño Como te extraño Y me metré en tu mente Y me metré en tu mente Y tú también lo hiciste Y tú también lo hiciste Pero ya te fuiste Y me has dejado triste Y te hizo Como te extraño Como te extraño Y tú también lo hiciste ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.